En realidad es difícil manejar alguna expectativa de lo que va a ser el proceso del Buen Fin 2014 porque los comportamientos de consumo llegan a variar, también depende mucho del tipo de promociones que hayan manejado las diferentes empresas, tanto departamentales como ya empresas especializadas en algún área en particular, de tal forma que esto tendríamos que esperar a que transcurra el proceso para que se vaya conjuntando toda la información que en dado caso permita a las autoridades tener un dato preciso de cuál fue realmente el impacto que se pueda tener ahorita. Sería aventurado hablar de alguna cifra. De hecho, está operando adecuadamente porque la misma Cámara Nacional de Comercio que es la que coordina todo esto a nivel nacional, fue la encargada de realizar todo el registro de empresas y sobre todo de ofertas que se van a estar manejando durante estos días, de tal suerte que como ya se mencionaba al inicio del proceso de arranque del Buen Fin, todo lo que son los consumidores, pues sí es importante que procuren comprar dentro de lo que es esas empresas que están formalmente establecidas y en buena medida que hayan sido registradas dentro de lo que es la propia Canaco, que sería lo ideal. Lo que le recomendamos al consumidor es que realice una compra inteligente. Cada quien sabe su capacidad de ingreso, conoce perfectamente bien cuál es su capacidad de endeudamiento y en ese sentido tendrá que estar realizando compras razonables para que no caiga en un endeudamiento que sobrepase su capacidad de pago. De tal suerte que esto los mantenga en un estado de equilibrio dentro de su economía familiar y no tenga ningún problema con los bancos. ¡Gracias!